Hoy estamos hablando justamente de cómo nosotras como mujeres ayudamos, apoyamos a nuestras amigas en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de separaciones, de rupturas, etc. Y te quiero preguntar, te voy a preguntar a ti como especialista, pero quiero preguntarle a la Carmen, a la Carmen Tustera, cómo lo hace ella como amiga, desde qué lado se pone. Yo soy una buena amiga. ¿Qué es ser buena amiga? Todo por la patria, me la juego todo por mi amiga, todo por la patria, todo por la patria. Si estoy pololeando, termino. ¿En serio? Pero yo encuentro que eso es peor. Considero que eso es peor incluso, porque después por lo general la pareja puede regresar y quedas tú, lo que comentábamos con Rodrigo, quedas tú como la conflictiva. Como que él le va a decir a su amiga, mi amor, no, con ella no, porque ella te metía cosas de mí en la cabeza, entonces aléjate y terminas tú formando, no formando parte de esa relación a futuro. En cambio, si uno guarda silencio o apoya en silencio, disimuladamente, después no perdís nada. Qué difícil yo quedarme callando, ¿entendés? O sea, no soy de esas amigas que le va a decir, oye, sí, termina, espera un poco. Pero ¿cuál es tu postura? Porque ya, está claro que no te quedas callada. Es un maldito. Está claro que en el fondo defiendes a tu amiga, pero ¿cómo? ¿Hablándole mal del otro? No, nunca. ¿O haciéndola mirar para otro lado? Bueno. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Hay muchos veces en el mar. Le presentas a alguien, le presentas a alguien. La vida es muy corta para quedarse pegado con una persona, si somos millones de personas. Hay tanta gente que amar, digo. Claro, o sea, viva el amor. Eso es un buen punto. ¿Sí? ¿Y qué tipo de amiga eres? Ay, qué difícil. Calla, silenciosa. Es que me gasto cada amiga, cada flor de amiga. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que depende de lo que uno piensa igual o de la postura que tengas con respecto a esa pareja, si sientes que él le hace daño. Pero me ha pasado en varias oportunidades que no tengo una buena percepción del hombre en cuestión. Creo que no le hace bien a mi amiga. Creo que debería separarse, pero me cuesta mucho decírselo. Me cuesta decírselo como para no meterme en la pata de los caballos. Le trato de hacer ver otras cosas. Porque después ellos se separan, se vuelven a juntar, que me ha pasado en varias oportunidades, y uno queda como la que le dio el consejo de que él era un hombre malo para ella, de que él era un, yo qué sé, se aprovechaba de ella, la maltrataba. Tengo amigas que siento que son maltratadas por su marido, me da rabia. ¿Todavía? ¿Cómo se lo dice? ¿En este momento? En este momento. Ah, mi amiga. ¿Ahora? Que siento que su marido la da rabia. No, no, hay que ayudar ahí. Hay que entrar con alarma. Pero ¿cómo se lo dice? Pero ¿cómo decirse? Le vamos a preguntar a Rodrigo, ¿cómo decirle? Pero ya nuestras amigas están mandando comentarios con respecto a este tema. Yo veo MP el hashtag del día de hoy. Y lo primero que nos dice Jenny Núñez es lo siguiente. Con un bote grande de helado. ¡Qué buena! ¡Buena, amiga! Yo quería preguntarle a Rodrigo, ¿cómo es lo que estaba relatando, Janine? Justamente podemos hacer una interconsulta aquí. Tú le puedes preguntar y ella puede responder. Lo que me dio con mi amiga. Porque da rabia y es impotente no poder, de alguna manera, ayudar, apoyar a tu amiga cuando ves que evidentemente lo está pasando mal. Hay un maltrato. Hay situaciones incómodas, claro, que le dice como... ¿Delante de vos? Como comentario delante de la gente, delante mío. Le hace un comentario y yo la veo a ella para ver cómo reacciona. ¿Y reacciona? Se dará cuenta, digo yo. Tendrá excepcionalidad para saber que la está... Díalo, Janine. Que la están humillando. ¿Cómo es la manera de actuar ahí? Hay que distinguir... ¿Cómo dicen los abogados? Hay que distinguir varias cosas acá. De partida, los problemas de pareja son de pareja. ¿Ya? Uno puede aconsejar a la persona a la cual uno está más cercana. ¿Ya? A la que uno quiere. A la que uno tiene en el fondo la relación de amistad o de familiaridad de origen. ¿Ya? El aconsejar está bien. ¿Ya? Pero, a ver, en las parejas y en las personas hay muchos aspectos que repercuten. Familiares, sociales, económicos, laborales. Por lo general, uno aconseja bastante, pero es la propia persona que finalmente toma la decisión. ¿Saben que uno no se puede meter porque el tren discordia y que hay una pareja después que se arreglen y uno queda mal? Pero uno quiere ayudar a la amiga porque la amiga de uno es ella. No te importa el tipo. O sea, ojalá que se fuera de su vida porque tu amiga no está siendo feliz. Es que hay problemas que se pueden manejar más fácilmente, ya como son problemas a lo mejor quizás de la índole de convivencia. En donde, y además uno, ¿qué tiene que hacer con el amigo? Preguntarle, primero, si está enamorado o no está enamorado. Segundo, ¿qué es lo que él o ella quiere? ¿Ya? ¿Qué le interesa trascender en esa relación? ¿Se proyecta? ¿Está enamorada? Hay sentimientos, etc. Desde ese punto de vista hay que ver qué es lo que esa persona quiere para más adelante. Pero cuando uno ve maltrato, como en este caso, que es un poquito más elevado. Exactamente. Y ahí voy a la otra parte, Mike, cuando yo digo hay que distinguir. Esa es por una parte, cuando es un poco más sana la relación. De ahí uno puede aconsejar, estás enamorado, no estás enamorado, qué es lo que tú quieres, te proyecta, no te proyecta. Pero cuando ya hay maltrato... Que cuando hay una relación sana y tu amiga está enamorada, no tiene una relación tan bonita. Pero dice más sana que de maltrato. Exactamente. Pero cuando hay maltrato, y bueno, hoy día hay cuatro tipos de maltrato especificado. El maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato sexual y el maltrato económico. Todas graves. Y todos son graves y están hoy día penalizados. Simplificados. Simplificados, exactamente. Por lo tanto, cuando hay un tipo de maltrato desde esa índole, y la persona a lo mejor no se da cuenta de que está sufriendo un maltrato físico, psicológico... Una mujer que es violentada, y déjame decírtelo, porque no se da cuenta, yo he escuchado muchos casos y también he comentado y he conversado con varias mujeres, no se dan cuenta porque dicen, no, porque él es así, pues yo lo tengo que querer así, sino creo que... Yo siempre supe, yo siempre supe que era así. O decir, por ejemplo, yo siento que yo soy muy delicada, ¿sabes? Que yo siento que yo soy muy delicada y todo me afecta. Soy muy sensible, porque él, muchos hombres que repiten, tú eres muy sensible, tú eres acá, con ironía, y no son maltratos literales, como decir, eres una estúpida, sino que dice, ella, por la flaca. Eso ya es un maltrato. Yo quiero agregar algo de lo que tú estás diciendo. Yo siento que todo esto va relacionado, y es muy importante que las mujeres empiecen a desarrollar ese lado que es lo que siempre hemos hablado cuando vengo, el amor propio. Cuando uno empieza a tener más seguridad, más ganas, empieza a crear más el cuento, empieza a aceptar menos cosas. O sea, a ver, cabrito, yo la verdad te amo, pero... Y los niveles más altos. Claro, y el nivel de tolerancia al maltrato psicológico, a todo lo que tú has nombrado, se reduce constantemente. Y quiero agregar otra cosa, la culpa, esa culpabilidad del pasado que tenemos, que no muchas veces del presente empezamos, sí, pero es que yo fallé en la otra relación. Es verdad. Entonces, con la relación de ahora, no queremos fallar nuevamente, y nos culpamos porque muchas veces tenemos un contexto que dicen, oye, esta niña a lo mejor nunca le da bien en el amor, ¿cómo voy a fallar ahora? O en la misma relación tú has fallado, quizás le dijiste algo que no era correcto, y eso te hace sentirte culpable, pero muchas veces nosotras las mujeres reaccionamos súper mal cuando también nos apretan o nos, no sé, o nos asusan o nos molestan para llegar a un resultado. Claro. Decimos cosas que no corresponden también, lo hace, pero es normal. Pero a veces, muchas veces por defensa, así que póngale ojo si usted está haciendo un resultado. Por eso, como dice Carmen, el tema de empoderarse, obviamente genera autoestima, y una autoestima alta, obviamente que va a combatir, por así decirlo, todos estos ataques, ¿no es cierto?, de violencia psicológica, muchas veces que son disfrazados, como tú dices, Antonella, son disfrazados y enmascarados. Exactamente. Atención, tenemos un Twitter, que empiezan a nuestras amigas, Meli Carter dice, yo me separé y mis amigas me dijeron, me carga, yo sabía, vale, hongo, me carga, ¿por qué no lo hablaron antes, dice ella? Ahora lo odian. Ah, bueno, fíjate, de repente las amigas todas tenían una animadversión, así el tipo, veían algo, pero no se lo decían. Pero espérate. Uno comete el error de no decir las cosas a tiempo, vamos a seguir discutiendo. Pero tendrán que haber dicho algo, si ellas pueden opinar, es la pregunta también. Gracias. Gracias.